Hola amigos de Ultara Argentino, les traigo un nuevo reporte de lo que está sucediendo en Centroamérica donde la crisis migratoria se está profundizando. Tenemos la noticia de que la segunda caravana de migrantes logró penetrar territorio mexicano por la fuerza. Esta segunda caravana venía avanzando los últimos días hacia la frontera y hay reportes que había empezado a juntar números en lo que sería Tecumumán, en la zona de Guatemala. Una vez que llegaron aproximadamente 2.000 personas, se lanzaron al territorio mexicano donde pudieron penetrar sin que las fuerzas de seguridad pudieran detenerlos. Hubo un intento de llegar a un acuerdo que fracasó. Esta nueva caravana está conformada principalmente por hondureños, aunque también hay algunos salvadoreños y guatemaltecos dentro del grupo. Esto es según varias fuentes. Lo que tenemos acá es una situación en la cual México definitivamente no puede frenar este flujo migratorio y esto tiene que ver con la salida del actual presidente Peña Nieto que la verdad parece que no tiene voluntad política realmente de cerrar la frontera sur. Otro país que está sufriendo internamente este proceso es Guatemala, el principal país de salida por donde pasan los migrantes, el único en realidad que tienen para pasar hacia México. Y lo que pasa con Guatemala es que no puede frenar de hecho a los migrantes hondureños salvadoreños porque hay un convenio C4 que permite a la gente de las cuatro naciones del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, libre paso. Por lo tanto, legalmente, Guatemala no puede frenar a una persona de Honduras, El Salvador o Nicaragua que quiera pasar a través de su territorio. Pero Guatemala está llevando a cabo a las fuerzas de seguridad guatemaltecas acciones de disuasión a los migrantes, diciéndole que tienen que volver, pequeñas detenciones aquí por allá. Esto no tiene ningún efecto en el sentido de detener esta migración. Ya en México, los migrantes tienen varias opciones. Una es volver a sus países, algo que parece lo menos probable. La segunda opción es aplicar para el estatus de refugiado, algo que algunos miles lo hicieron. Muy bien, la tercera opción es seguir hacia adelante. El presidente mexicano puso un plan llamado Estás en tu casa, en el cual se le daría trabajo y un lugar donde estar a los migrantes. Pero parece ser que la gran mayoría no está de acuerdo, quieren seguir su camino a Estados Unidos. Este plan solo se aplicaría a los estados de Chiapas y Oaxaca, por lo que una vez que los migrantes pasen estos estados, ya no podrían entrar dentro de ese plan. La primera caravana de migrantes llegó ya al estado de Oaxaca. El último reporte es que estaba en la ciudad de San Pedro, Tapanatepec, donde estando nuevamente descansando, juntando números para avanzar hacia el norte. Parece que esta caravana es imparable hasta ahora. No hay medida del gobierno mexicano que pudo pararla, ni del gobierno guatemalteco. Entonces tenemos un panorama muy interesante. Por un lado, la crisis parece que no tiene fin. Vemos que legalmente resulta muy difícil evitar que los migrantes lleguen a México. Es muy difícil, ya que pueden pasar territorio guatemalteco sin que nadie los frene. No hay manera legal de frenarlos. Entonces ya, el flujo de migrantes llega siempre a la frontera de México. Eso es casi inevitable que suceda. Y ahí sería el lugar donde habría que detenerlos. De hecho, si México quiere detenerlos, podría hacerlo ahí, en la frontera. Algo que viene fracasando en hacer. Y esto tiene que ver con la poca voluntad política del gobierno mexicano, por el hecho que el gobierno mexicano está por irse, la administración de Peña Nieto, y va a venir la de López Obrador. Por lo tanto, este presidente parece que no tiene ganas realmente de poner nada de fuerza en detener esta migración. Y más bien, como que le está dejando el problema al próximo presidente mexicano. Entonces, de ahí ya los migrantes pasan por Chiapas y ya entraban en Oaxaca. Es un proceso bastante largo y donde los migrantes intentan generalmente reagruparse en distintos lados y reagrupándose en distintos lados para juntar números grandes y volver a ir. De seguir este proceso estamos hablando de que puede generarse una crisis migratoria realmente grande. Por ahora son números que no son tan grandes. La primera caravana que está en Oaxaca tiene 7.000 miembros. La segunda caravana que pasó recién tiene 2.000. Y la tercera caravana, de la que ya habíamos hablado previamente, y ya salió el domingo, ya salió a ser desde El Salvador, tiene aproximadamente 300 personas. Pero es obvio que esa caravana va a ir sumando más miembros con el paso del tiempo, como viene pasando con las otras caravanas. El avance que hacen dentro del territorio guatemalteco, otros migrantes se van sumando y llegan a varios miles. Así que vamos a ver, la segunda caravana ya pasó. Ahora habrá que ver si la tercera caravana puede pasar, si es que logra juntar números grandes. El presidente de El Salvador dijo que no estaba a favor de esta caravana, pero iba a respetar el derecho a migrar de sus ciudadanos. Así que vemos que los dos presidentes principales afectados hoy en día, no es el de El Salvador, ya que el número de migrantes es muy bajo, sino el presidente de Honduras y el presidente de Guatemala, son realmente los que están más afectados. Y en tercer lugar, el presidente entrante en México, López Obrador, es el que realmente tiene un problema muy grande en sus manos, ya apenas asuma el poder. Así que bueno, eso es lo que está pasando en Centroamérica y Norteamérica. Vemos que la situación se está acelerando, no hay una salida a corto plazo, todo parece que va a recaer dentro de lo que sería México. Hay que ver la actitud de las autoridades mexicanas, si dejan llegar la caravana a lo que sería la frontera estadounidense. Hay que ver, hay reportes también de que supuestamente ya hay gente con ganas de emigrar en la frontera norte, y que están esperando la llegada de la caravana para lanzarse en un masivo acto de migración, para justamente en su gran cantidad de número lograr entrar en territorio estadounidense. Y acá entra lo que va a hacer Trump, Trump aparentemente está decidido a evitar que pase esto, pero Trump no controla de hecho gran parte de su gobierno, así que hay que ver si los funcionarios permiten que las órdenes de Trump se cumplan, si la política en el terreno se cumple. Es una frontera muy larga, muy grande, no se sabe por dónde van a pasar los migrantes, y hay que ver hasta dónde llega la voluntad política del presidente de Estados Unidos, y hasta dónde llega la voluntad de los miembros del Estado de Norteamérica para frenar realmente la caravana si es que llega. Así que bueno, vemos que la situación sigue, se viene complicando, se suman caravanas, se suman problemas, se suman planes fracasados para intentar detener estas caravanas, así que habrá que ver en los próximos días y en las próximas semanas cuál es el desenlace de esta crisis migratoria en Centroamérica. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, estamos siguiendo todo este proceso hasta que llegue a la frontera, no se pierdan los reportes, suscríbanse, ya tengo tres videos acerca de esto, desde la primera caravana, cuando se empezó a sumar la segunda, las distintas implicaciones a los gobiernos de la región, así que les sugiero suscribirse para tener las últimas noticias y el análisis general de la situación. También tengo videos de otras cuestiones geopolíticas, de la guerra siria y de otras cosas, así que bueno, si les gustó este video pongan me gusta, comenten qué es lo que piensan que está sucediendo, hasta ahora la noticia que vengo dando es lo que viene pasando, habíamos ya informado sobre la segunda caravana, eso de hecho sucedió, habíamos informado de la tercera caravana que iba a salir de El Salvador, también sucedió, bueno, y estamos viendo cómo todo esto se viene desenvolviendo y profundizando. Así que bueno, de vuelta, gracias a todos por su tiempo y espero verlos en el próximo video, saludos.